Todo lo que hago en los videos es con fines de experimentar en calidad de contenido documental y no debe repetirse en casa. Hola a todos, aquí tengo el con ustedes. Estos son globos normales y corrientes. Se pueden comprar, por ejemplo, en una papelería y no tienen absolutamente nada especial. Pues bien, ese es el tipo de globo que no se compra en ningún otro sitio. Sí, sí, es un globo, solo que es tan enorme que no cabía en la escena. Miren, aquí es donde se infla, en este gran agujero. Y aquí está esta enorme sábana o funda de almohada. Es un monstruo, honestamente, chicos, vamos a medirlo. Vale, regla, mide 30 centímetros multiplicado por 30 y luego por 20, 50 centímetros. Eso es, chicos, 50 centímetros. Honestamente no puedo recordar dónde lo conseguí. Quizás lo pedí por AliExpress, pero me pregunto qué. ¿Cuál es el tamaño máximo que se puede inflar? Y si se infla sin parar, por ejemplo, ¿hasta dónde llegaría antes de explotar? Y ahora vamos a probarlo. Tengo un compresor de este tipo para inflar diferentes colchones inflables, botes de goma y muchas otras cosas. Pongámoslo en el adaptador y probemos primero a inflar un globo normal y corriente. También inflaremos sin parar y veremos hasta qué tamaño logra inflarse del todo. Bien, allá vamos. ¡No se infla! Creo que primero tenemos que inflarlo un poco. Es que el globo pequeño es muy denso. Espero que podamos inflar el grande porque, no sé, eso es lo que se usa para inflar colchones. Vale, allá vamos. ¡Lo tenemos, lo tenemos, sí! ¡Oh! ¡Wow! Sí, está un poco débil, ya saben. No se infla muy bien. Pero creo que debería ser capaz de inflar este grande, creo. Probémoslo. Muy bien, vamos a intentarlo. Muy bien. ¡Oh! ¡Se está inflando! ¡Chicos, se está inflando! ¡Miren eso! ¡Está increíble! Casi me inflo yo. Como el cuello de nuestro globo es muy grande, he decidido hacer un adaptador con una botella de plástico que insertaré en el cuello del globo. Y ya en la botella insertaré el adaptador de la bomba. Y ya en ella insertaré la propia bomba. ¡No! 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 Ahora cortamos los extremos de las andaduras Y listo Así que chicos me trasladé a una habitación más grande Para que tengamos más espacio No importa el tamaño de nuestro globo Se inflará allí Y voy a encender nuestra bomba De acuerdo Lo arreglamos No sé si la bomba tendrá suficiente potencia Para inflar este gran globo Vamos a ver El globo aumentó de tamaño lento Pero seguro Me pregunto cuánto crecerá Media habitación O menos Miren el globo ya se ha hecho enorme Para que entiendan su tamaño He decidido ponerme en el encuadre junto al globo Mido unos 75 centímetros Y el globo es casi tan grande como yo Y estalló Y de la sorpresa no pude moverme La explosión me hizo estallar los oídos durante un par de segundos Y la cámara perdió el enfoque Tremenda explosión Creo que hasta me tiró un poco hacia atrás en la onda Sí Estuvo increíble Es cierto Hay algunos residuos en la pared Podría ser de la explosión del globo Y esto es lo que quedó de nuestro globito Dos trozos de goma Pero eso no fue suficiente Así que decidí inflar un viejo colchón de aire Es viejo y tiene dos trozos de cinta Pero está intacto y se puede inflar Ahora, ¿dónde está el agujero de inflado? Bien, ahí está Ahí está Primero voy a inflarlo con esta bomba eléctrica Para hacerlo más rápido Y luego finalmente Con esta bomba de mano Me interesa mucho saber ¿Qué pasa si bombeas este colchón sin parar? ¿Cuánto se podrá inflar desde que reviente? Así que ponemos la manguera de la bomba En el colchón Y encendemos la bomba eléctrica La bomba ha bombeado el colchón al máximo Y no tiene suficiente potencia para inflarlo más Pues miren, el colchón está bastante bien Solo inflado en un sitio Y con un trozo de cinta por aquí Y otro por el otro lado Pero está bien Incluso caminé alrededor del colchón Para asegurarme de que estaba intacto Estaba bien Muy bien, ahora vamos a conseguir una bomba de mano Y bombear hacia arriba Y entonces se me ocurrió que podía sentarme en el colchón Y bombearlo mientras subía más y más Pero resultó no ser tan fácil Y empecé a cansarme muy rápidamente Decidí inflar el colchón de pie Porque estaba muy cansado Y luego sentarme en el colchón Cuando fuera más grande Pero las cosas no salieron como había planeado Uno de los agujeros que había cerrado con cinta adhesiva Empezó a perder aire Y el otro también, supongo Pero supuse que esos agujeros eran pequeños Y que estaba metiendo aire mucho más rápido de lo que salía Y entonces explotó algo con fuerza El colchón rebotó Pero no estalló Fueron los travesaños del interior Que se rompieron Y el colchón se hinchó Se infló aún más en el centro Decidí seguir bombeando Y entonces ocurrió lo imprevisto Bueno, imprevisto Era de esperar Simplemente pensé que podría sobreponerme a tiempo Pero no fue así Resultó que los parches No tenían nada que ver Pero el colchón Reventó a lo largo de la línea De los díndeles interiores Parecía que lo hubiese cortado Con una cuchilla Esa es la situación Pero he disfrutado un montón Inflando estos objetos Creo que esta serie Debería continuar Y por ahora Me despediré Buena suerte a todos Adiós, adiós